Tenso viernes de rezo en el mundo musulmán, tras salir a la luz hace escasos días, el tráiler de una polémica película cuya existencia sigue sin ser confirmada, en la que se ridiculiza a Mahoma. En Egipto se han producido disturbios cerca de la Embajada de Estados Unidos, aunque esta vez la alegación no ha sido asaltada, como sucedió el martes, aniversario de los atentados del 11-S. La policía ha dispersado con botes de humo a los manifestantes que han lanzado piedras contra las fuerzas del orden. La inquietud en las misiones diplomáticas estadounidenses en países musulmanes está creciendo tras el asalto a la Embajada de El Cairo, de Yemen, donde la policía disparó contra los asaltantes, que permanecieron 45 minutos dentro de la misma, y de Libia, donde se produjo el incidente más grave. Allí murió el embajador Chris Stevens.